hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y en esta ocasión quiero que me acompañes a cuidar una aspiristra lo habré dicho bien hojas elegantes como le dicen en mi país bueno esta es una planta de interior o una planta de exterior de sombra muy bella pero que la verdad no ha sido fácil de cuidar conmigo ya lleva casi pues yo creo que ya se acerca más de seis meses y ha sido muy lenta hoy vamos a dar una pequeña manita de gato te quiero mostrar cómo lo he estado cuidando y decirte que definitivamente esta no es una planta a la cual le guste el frío la tenía muy bonita ya la pienso sacar en unos días más a exterior porque yo siento que la luz del exterior hace que se vea mucho más linda pero el frío la estaba dañando mucho le estaba dañando mucho las hojas la planta que tengo aquí conmigo que te digo que yo le digo a aspiristra pues la verdad es que es muy lenta de crecer y yo pensé que crecía más rápido pero no la verdad es que crece muy muy lento eso sí también es bueno tener plantas interior que crezcan lento para que pues no se nos hagan tan grandes esta quiero darle un riego hoy abonarla y contarte acerca de cómo la ha estado cuidando es una planta muy muy bonita y no me ha crecido mucho realmente muy muy lenta para crecer lo que vamos a hacer es darle un muy buen abono es momento de abonar la tierra ella no la he regado mucho porque pues ustedes ya saben que con el frío las plantas de interior se dejan de regar un poco y pues nada le vamos a dar un muy buen abono yo pensé que esta planta crecía muy rápido pero la verdad es que no va bastante lenta si ha desarrollado nuevos bebés o apenas son bebés que van a salir lo que vamos a hacer es ponerle rápidamente un abono de borrego para que ella empiece a consumir alimentos ella no la voy a cambiar la tierra este año me voy a esperar otros cuatro meses a lo mejor ahí si la cambio a una maceta mucho más grande le vamos a también poner hormona enraizante para que siga enraizando y creciendo yo pensé que esta planta iba a ser muy fácil de reproducir por camotitos pero la verdad no amigos es muy muy lenta me sorprendió lo lenta que es lo que sí es que le voy a agregar más tierra para que se nutra y yo pensé que también me iba a sacar hojas rápidamente y nada tiene las mismas hojas que cuando la compré muy lenta para sacar hojas y muy lenta para crecer así que pues es una planta realmente muy bella para tener el interior por esas características ustedes saben que si las plantas son lentas también eso es algo muy bueno ya que las vamos a tener dentro de casa lo que voy a hacer es cortar algunas hojas que ya están como que poniéndose demasiado amarillas estas que están aquí las voy a dar un corte para que no se vea tan fea la matita ella se ha enrollado mucho ahora por el frío y lo que vamos a hacer hoy es limpiar sus hojitas para que queden bien brillantes vamos a darles un muy buen riego un riego muy merecido para que se nos ponga bien linda esta planta la puedes regar una vez por semana la verdad es que resiste muy bien estar sin agua ahorita que está el frío del invierno la estado regando como una vez como una vez cada 15 días más o menos y va bastante bien por cierto en este momento te voy a dar un videíto para que veas cómo está desde hace tiempo cuando la compré y me digas si te parece que ha crecido no la verdad es que yo la veo igual salvo por estas hojas que tiene por ahí de nuevo crecimiento y solamente un bebé lo demás se conserva igual así que vamos con este vídeo anterior para que veas lo mucho que ha crecido y bueno después de que ya viste este vídeo viendo lo poco o mucho que creció coméntame si crees que creció demasiado o poco platícame si tú también tienes esta planta en tu jardín lo que yo voy a hacer a continuación es limpiar lo que son las hojas realmente lo que hago simplemente es regarlas muy bien con agua para que se les vaya todo el polvo acumulado como te mencionaba siento que el frío lastimó mucho las hojas espero este año se renueve ya con un poco el calor pero el frío me la estaba comiendo esta plantita si el frío le dan las hojas la verdad es que se te ponen muy feas como que se empiezan a marchitar y por eso la metí dentro de casa aunque dentro de casa no le ha gustado mucho por qué porque no le da tanto la luz a como la tenía acostumbrada si tú la vas a tener dentro de casa estas hermosas hojas elegantes es muy importante que las tengas en un lugar muy iluminado vamos a seguir limpiando las de esta manera para que nos queden bien bonitas de esta manera estas hojas les gusta mucho el agua la verdad mira tienen como unos conitos estas que por ejemplo apenas están abriendo mira qué bellas están quiero que las veas bien lo bellas que están son como unos conitos en donde se va quedando el agua estas todavía no abren pero pues ahí va o sea no es que esté tan mal ya está comenzando a despertar me va a regalar 34 hijitos no me va a regalar demasiados pero mira estos de aquí son los nuevos hijos los que están aquí trae como me salió como cuatro varas cuatro varitas y pues estoy contento es todo lo que creció durante todo este tiempo o sea que es una planta que tarda en generar bebés no te aconsejo cambiar la de maceta muy rápido no 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 este tipo de plantas se cambian de vaceta una vez cada dos años una vez al año sería incluso demasiado y siempre que se hace el cambio amigos yo con plantas de interior te voy a recomendar que siempre que hagas el cambio lo que tú tienes que hacer que es chullito es cambiarla con todo y tierra no lo dividas mucho estas plantas realmente no se dividen mucho porque quieras sacar bebés no deja que se hagan una macoya una mata grandota antes de cambiarlas porque si no la verdad es que después te vas a arrepentir lo vas a lamentar mira nada más las hojas son muy grandes amigos pero tardan mucho estas hojitas pues te digo que ya están maltratadas ya tienen casi más de seis meses conmigo las hojas es una planta que no le gusta renovar hoja así la hoja como la tiene así se queda pero es muy fácil de cuidar y yo sé que te va a encantar si la tienes en una maceta de barro en una maceta de cerámica se va a ver increíble en tu casa es una planta muy bella lo que vamos a finalizar por hacer para el cuidado de esta planta que es realmente es súper sencillo agua cada semana mucha iluminación y vas a gozar con unas hojas realmente bellas es colocar un poco de fertilizante yo voy a colocar triple 17 estaría conmigo ya tiene tiempo y ni siquiera me he dado la tarea de venderla porque te digo que crece muy lento vamos a ponerle una buena dosis de triple 17 a las orillas para que ella se alimente le vamos a poner su triple 17 para que se alimente bien padre si esta no es una planta que tiene una flor maravillosa lo que sí tienes que saber sobre esta especie es que si necesita el abono para que las hojas no se pongan amarillas y recuerda que puedes venir y con un aspersor regar una vez a la semana las hojas con agua para que las puntas no se te pongan negras aunque bueno eso también depende de qué tan tanto tiempo tienen las hojas contigo si las hojas llevan contigo mucho tiempo es normal que se pongan algo feitas porque de hecho esta planta te digo que es de las plantas que más le dura las hojas las hojas son muy gruesas con una textura de cartón muy muy fuertes muy resistentes y muy muy bellas y el chiste aquí para cultivarla es que no le hagas cambios de maceta tan seguido tengo que por lo menos una vez cada dos años y que sea solo para ampliar la maceta no te recomiendo dividir los bulbos otro cuidado que tienes que tener es que los bulbos no los dejes tan enterrados el bulbo tiene que estar semi enterrado un poco en el exterior no hasta dentro de la maceta para que él pueda respirar no se te vaya a pudrir también aunque bueno que como ya te mencionaba es muy resistente a la falta de riego es una planta todoterreno que sin duda te va a encantar tener en tu casa y bueno mira te la voy a mostrar cómo quedó quedó bellísima esta hermosa planta de hojas elegantes como yo le digo amigos esta planta está en una mega maceta es una maceta muy muy grande muy bella te digo que en una maceta de cerámica te quedaría espectacular vamos a darle una vueltecita para que tú la disfrutes mira nada más esta belleza de planta es hermosa creo que es una de las plantas de interior que más me ha gustado y que realmente me fascina no me interesa que no tenga unas flores espectaculares lo que a mí me interesa es que tenga un follaje bellísimo y esta planta te lo va a dar es súper elegante muy moderna y algo complicada de conseguir sobre los precios pues no es tan económica es una planta que si suele costar algo porque pues es una planta difícil de conseguir no es tan sencilla al menos aquí en méxico yo no la conocía sé que en lugares de por ejemplo en españa es muy común encontrárnosla déjame en los comentarios si tú la has visto o la tienes y cómo la cultivas y bueno así es como yo limpio las hojitas no necesitas poner nada simplemente un poco de agua y listo con esto ella se va a poner bellísima esta temporada que ya está sacando sus nuevos brotes la voy a sacar al exterior a que le dé toda la luz del sol para que se bañe de calor y de felicidad y esta planta te la súper recomiendo para tu casa si la tienes en exterior ten cuidado con los fríos y la puedes tener en un lugar sombreado realmente le gusta mucho la luminosidad y si la tienes dentro de casa no olvides tenerla en un lugar súper iluminado cerca de una ventana en donde reciba mucha luz mucha mucha luz es el secreto para cultivar esta hermosa hoja elegante espero que te haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima